Y nos vamos a ir a Santa Fe, las imágenes que recuerdan a la cárcel de Bukele, en El Salvador. Ahí estamos debiendo. Esto ocurrió, hubo una requisa en la unidad penitenciaria número 11, conocido como penal Piñeiro. ¿Por qué? Porque hubo un ataque previo a balazos contra dos micros que trasladaban a 100 efectivos del servicio penitenciario en Santa Fe. Y esto impulsó dos requisas opresivas en esta unidad penitenciaria. Estado de Estado aloja a presos de renombre entre las bandas narcos de la ciudad de Rosario. Los procedimientos cuyas imágenes fueron difundidas por el gobierno de Santa Fe, recuerdan las de las cárceles de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele lleva adelante una fuerte política de control en los establecimientos penitenciarios de su país. Fueron realizadas por grupos tácticos especiales. Los presos requisados pertenecen a la banda narco de Frank Riquelme. Según informó el gobierno provincial, se les secuestraron celulares que ya fueron puestos a disposición de la justicia para ser peritados. O sea, la presunción es que ese ataque al servicio penitenciario, a estos micros del servicio penitenciario, fue armado desde la cárcel, de la propia cárcel, sede penitenciaria. Bueno, Alí.